Capítulo 905. Las catacumbas reales siempre habían estado llenas de tesoros. Podría ser un lugar con abundancia de energía espiritual. Si uno tenía suerte, podría incluso encontrar un objeto mágico. Señor Casas, si quiere ir, le llevaré allí. Tristán condujo el auto y dijo. No hay mucho que ver en las catacumbas reales. Muchas de ellas han sido excavadas. Lo que tenían era todo reformado. Son falsas. Ya no es interesante. Cuando Jaime lo escuchó, su emoción se desvaneció en un instante. Sin embargo, ya que se dirigía hacia allí, bien podía echar un vistazo. Pronto, llegaron tras un breve momento. El área era de decenas de miles de metros cuadrados y había más de una docena de tumbas de diversos tamaños. Como no era festivo, no había mucha gente. El lugar tenía un ambiente agradable. Alrededor de las catacumbas había unos montículos frondosos. Delante de los montículos había un pequeño río de pocos metros de ancho, que se suponía hecho por el hombre. ¡Qué vista tan serena! Los emperadores deben estar disfrutando aquí de su vida después de la muerte, exclamó Jaime Señor Casas, esperen aquí. Voy a por las entradas. Tristán quiso comprar las entradas, pero Jaime lo detuvo. Está bien. Aquí no hay nada que ver. Vamos a dar una vuelta por el recinto. En cuanto Jaime se bajó del auto, ya había notado que la presencia de energía espiritual era débil y no había el aura de los objetos mágicos que imaginaba. Parecía que el lugar había sido por completo excavado, quedando sólo los cascarones que fueron reparados en los últimos años. Jaime y los demás caminaron por las colinas junto al río artificial. Aunque la energía espiritual seguía siendo la misma, el aire era mucho más refrescante. También había menos gente y era un lugar ideal para relajarse. Jaime se detuvo de repente cuando pasaron por un pequeño puente y estaban a punto de subir a los cerros. Frunció un poco el ceño y de inmediato activó su sentido espiritual, imprimiendo en su mente todo lo que había en un radio de cientos de metros. ¡Qué aura tan fuerte! Jaime sintió un aura muy fuerte. Sólo por el aura que sintió, supo que la otra parte era un gran maestro de artes marciales. Sin embargo, no había ninguna razón para que un gran maestro de artes marciales estuviera allí, por no hablar de cómo había liberado su aura. Era una advertencia para que otros artistas marciales no se acercaran. Señor Casas, parece que hay alguien aquí, y ha declarado este lugar como su territorio. Tristán también sintió el aura abrumadora, pero no pudo identificar la fuerza de la otra parte. Este es un lugar público. Nadie es dueño de este lugar. Sigamos caminando, dijo Jaime de manera casual. Jaime quería ver qué hacía el gran maestro de artes marciales. Después de todo, un gran maestro de artes marciales no iba a practicar en un lugar como este, ni iba a exponer su aura tan fácil. Sin embargo, ahora que la otra parte lo estaba haciendo, algo debía estar pasando. Jaime y los demás continuaron avanzando. A medida que avanzaban, el aura se sentía más fuerte. Sin embargo, Jaime distinguió otra aura y se quedó atónito. ¿Por qué hay energía negativa? ¿Podría ser por el cultivo demoníaco? Si fuera en realidad cultivo demoníaco, entonces tendría sentido. Después de todo, el cultivo demoníaco no podía ser visto y debía realizarse en un lugar con poca gente. Este era un lugar ideal. Cuando oyeron hablar de la cultivación demoníaca, las expresiones de Tristán y Lilia se volvieron sombrías. En cambio, Jaime estaba cada vez más emocionado. Si de verdad era cultivo demoníaco, Jaime podría utilizarlo para ayudar a su cultivo absorbiendo el aura demoníaca. Nadie en el mundo de las artes marciales le haría responsable porque los cultivadores demoníacos eran malvados. Sólo podían cultivar absorbiendo la energía marcial de otros o la energía negativa.